Entre la niebla de la ciudad Mi lento caminar Oscuridad, soledad, humedad Mi costumillo extraño surgió Desde la inmensidad Una luz me mojó, me llevó Mamá mía, oh mamá mía Yo que vagaba por las calles sin sol Alguien me lleva y ya no sé dónde estoy Tengo una ficha que será la salida De este planeta que aburre ya Si alguna vez pude amar Si alguna vez yo perdí Ya no hay dolor Ahora eléctronico estoy Voy controlando en el espacio una nave Un submarino en alta mar Y aunque atrapado en la pantalla me encuentro Sobre algún bar me voy a escapar Por besarte es mejor que estés allí sentada No, no, me gasto más No, que más podría pedir Todo un negocio es al fin No, que más podría pedir Todo un negocio es al fin No, no, me gasto más Y no, me gasto más No, que más voy a escapar Me amo Sueño verte volcada en mares de besos Yo quiero verte otra vez Otra vez Otra vez Otra vez, otra vez, otra vez 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 Solo reflejo serás de mis defectos Miro hacia atrás, puedo sentir que me sigues hasta el final